Bueno, nos visita esa amiga de la casa, ¿no? Ya, no digo que sos parte del decorado. Este año no sé si viniste, si habías venido o no. Estoy pensando, me parece que no. Que este año... En el verano vino. Ah, en el verano, sí. Pero qué memoria. No, claro, si algo que tiene Pablo es memoria, ¿eh? Ahora te digo la fecha. Qué tremendo. Bueno, nos visita en el piso Manuela Castañeira, ¿sí? Que va a estar con nosotros para hablar durante un rato largo de este hermoso país que estamos teniendo. ¡Uf! ¿No? Yo no me acuerdo a qué político se lo decía, Manu. En principio, gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Un placer. Un abrazo a Flavio que está pasando la mal. Está pasando la mal en Brasil. En los climas fríos, terribles. Está pasando horrible. No baila, no canta. La pasa mal. Baila, baila y canta. ¿Lo viste en el video? Sí, por eso lo digo. ¿Cómo lo viste ahí bailando? Uy, para... Me van a hacer opinar de tantos temas polémicos a mí. Sí. ¿Cómo lo viste bailando? Muy linda la playa, re lindo el fondo, bárbara la música. Lindo lugar. Lindo lugar. Lindo lugar y panema. Lindo lugar. Lindo lugar y panema. ¿Sabés? No me acuerdo con quién hablábamos ayer, con algún político. Digo, me parece que están ante un gran desafío. Manu, ustedes en general, el colectivo de la política. Que la gente les empieza a creer. Porque yo creo que han perdido una credibilidad los políticos en este último tiempo que es tremenda. No hablo de lugares, de un lado, del otro, por una cosa, por otra. Pero han perdido una gran cuota de credibilidad. Y eso es tremendo. Te diría que es casi como la virginidad, ¿viste? Que se pierde una vez y nunca más. O sea, es... En serio, digo, si hay algo que alguien, un político, no puede perder es ser creíble. Cuando poniste la credibilidad es muy difícil volver. Lo que pasa que ahí, bueno, primero en la categoría político, bueno, ¿qué suele incluir? Para mí cuando me dicen los políticos pienso en los partidos tradicionales, en los que ya han gobernado, en los que vienen gobernando hace muchísimo tiempo. Pienso en el peronismo, pienso en el radicalismo, pienso en Cambiemos. No me incluyo a mí, no incluyo a la izquierda, no incluyo a los que nos sumamos a la política por la defensa de los trabajadores, las mujeres, la juventud, y que nos hacemos desde abajo, que vivimos de nuestro trabajo. Me parece que ahí hay una gran diferencia. Y también creo que por eso la izquierda está tan prestigiada en este momento, porque sigue siendo muy respetada por su coherencia y también por su moral. Nosotros ya saben cómo vivimos, cómo trabajamos, de qué vivimos, no nos encuentran con bolsos y demás. Ahora, lo que me preocupa es cierto lo que vos decís, hay una encrucijada ahí con la política en general, creo que afecta más a los partidos tradicionales. Me parece que en el último tiempo, bueno, y con estas novedades sobre los datos, la causa de esta nueva de corrupción, baratas en tener los cuadernos y demás, me parece que efectivamente tanto el kirchnerismo como el macrismo en ese punto ojo, no hay que sacar el macrismo de esa bolsa, están manchados por la corrupción, son una vergüenza en ese punto. Se han enriquecido el calor del Estado, lo que pasa es que el macrismo hace menos años que está en el gobierno, entonces tiene menos escándalos y de menos magnitud. Pero la verdad que estar hace dos años de gobierno y ya tener los Panama Papers y la causa de aportantes truchos, no se salva ninguno. Y la causa de los aportantes truchos de la supuesta Vidal, reina de la transparencia y la no sé qué, cuando todavía no eran gobierno nacional, o sea, ya arrancaron así. Es un escándalo. Lo que me preocupa del tema de la corrupción, ahí hay varias cosas. Primero que la utilice un bando para ensuciar al otro. Claro, totalmente. Y no para replantear qué pasa dentro del Estado. Porque, por ejemplo, si queremos evitar la corrupción dentro del Estado, donde también incluye a los empresarios y demás, y a las leyes que benefician a determinados sectores de manera unilateral, creo que también tendríamos que buscar mecanismos para que eso no pase. Por ejemplo, el control público popular del Estado. El control popular del Estado. Que las cosas sean transparentes, abiertas. Que los trabajadores puedan intervenir, opinar que las cuentas públicas estén abiertas. Bueno, eso generaría por lo menos mayor nivel de transparencia. ¿Es de fácil ejecución eso? Para nada. Pero peor es la corrupción, peor es el afán, peor es la etafa. No, no, te pregunto si es de fácil ejecución. Para nada, o sea, no es de fácil ejecución. Error, tenés razón. Sería de fácil ejecución. Difícil de implementación porque un montón de sectores de la política tradicional se negarían a abrir, por ejemplo, las cuentas sobre los ministerios de planificación, la obra pública y demás. Cómo se licita, cuándo, quiénes son, cuánta plata hay, cómo se controla. Por ejemplo, comisiones permanentes de investigación. Que los propios trabajadores de la construcción dentro del Estado puedan ser parte de eso. Por ejemplo, el caso de la construcción, que es el más común. Ahora, también hay un discurso que vincula la corrupción con la política como parte necesaria y en el transcurso de la denuncia de la corrupción lo que termina siendo tirado por la borda es la política. Y si tirás por la borda la política, tirás por la borda la herramienta que tienen las sociedades, los pueblos, esa cosa que se llama la gente, que a mí no me gusta utilizar, que tenemos todos para transformar la realidad. Digamos, de esto evidentemente no se sale destruyendo la política, sino se sale con mucho más política. Y ahí aparece una contradicción bastante compleja, que es lo que te planteaba Borja al principio. Es decir, bueno, cómo hacer para mostrar a la sociedad que hay otra forma de hacer política y que no es todo lo mismo. Hay que participar. El problema también es ese. Yo la verdad que no comparto que la política sea solo la representativa, la indirecta, a través de otro. A mí, por ejemplo, las movilizaciones me parecen una forma de hacer política y una forma de participar. Los debates, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Ahora, creo en ese punto que es muy interesante porque hay una campaña muy fuerte del macrismo y sobre todo de las corrientes más neoliberales, de decir que... Había una frase de Macri sobre el caso este, viste, de los cuadernos, que decía, basta de que el Estado financia la política. Y me pareció que hay que analizarla. Porque, ¿qué quiere decir Macri con esto del Estado financia la política? Para mí, Macri lo que busca es la legalización de la corrupción. Por ejemplo, con su propuesta de que tiene que haber aportes privados en las campañas electorales. Porque lo que está de fondo es cómo se financian las campañas electorales, ¿no? Y que empezó el cuestionamiento. Y ahí Macri dijo, las tiene que financiar las empresas privadas. Para mí es la legitimación, la legalización de la corrupción, que haya compra y venta lisa y llana de leyes... Es el modelo norteamericano. Es el modelo del lobby norteamericano que es nefasto. El lobby norteamericano que hoy está en contra de todos los tratados internacionales para preservar nada más y nada menos que el mundo. Es decir, los problemas sobre la preservación del agua, la ecología, bueno. Y un montón de cuestiones más. Sí, porque aparte esto funciona así. El empresario te apoya y después vos, cuando sos gobierno, le devolvés al empresario. Le tenés que devolver. Entonces, en realidad, muy por el contrario, la política, para que sea transparente, debería estar financiada por el Estado. Deberíamos hacer campañas electorales donde el Estado la financie, donde ponga montos proporcionales a cada lista o equitativos entre cada lista y donde no sean las campañas también impuestas por la diferencia de guita que hay entre una y otra. Yo recordaba, la campaña de Rodríguez Larreta de la Ciudad de Buenos Aires en 2015. ¿Te regalaban helados? No te regalaban. A las personas les regalaban helados, manzanas y había una fotoneta en las esquinas de la capital para sacarte fotos. Es un despilfarro. ¿Y ustedes qué hacían en el mientras tanto? O sea, la pobreza que ni te cuento. Unos papelitos como, bueno, no me ven, estamos en la radio, pero unos papelitos así, ¿viste? No, pero el tele también. Ah, el tele, el tele. Bueno, como decirte una hojita a cuatro, ¿entendés? No, a color, a color, porque vamos poniendo para que la gente nos agarre el papelito. Pero después termina siendo que la propuesta te la leen, no por la calidad de la misma, sino por la calidad del papel. Y eso es lo que despolitiza una campaña electoral y lo que despolitiza a la sociedad. Estas campañas de que basta de que el Estado financie la política es para despolitizar a la sociedad, para hacer lo que vos decías recién, para alejarla de la participación, para hacerla apática y que entonces un par, un pequeño grupo, dirija todo lo que pasa en el país. Ahora, tenemos un ejemplo muy reciente del mes de junio, el 13 de junio, cuando se sanciona en diputados el proyecto de despenalización del aborto y ahora pasa a senadores. Yo discutía por esos días, y antes también, con mucha gente que me decía, no, el macrismo no le interesa la calle, ellos, las redes sociales, lo mediático. Y yo les decía, en la Argentina, la calle es un factor fundamental en la política, en la construcción de política. Digo, acá en la Argentina todo pasa por la calle. Sale campeón de la Argentina de fútbol, vamos a la calle. Perdemos la final, vamos a la calle. Cualquier cosa, vamos a la calle. Y todos los gobiernos le tienen temor a la calle, si no la pueden manejar. ¿Y qué confirma esta hipótesis mía? Muchos diputados dijeron, cambié mi voluntad cuando vi la movilización. Claro. Y no lo dijeron diputados de izquierda que tenían una posición definida o los que estaban decididos a votar. Los dijeron diputados de cambiemos, reconociendo el factor movilización. ¿Sabes que es grave también? No sé si es grave. Sí, sí, ¿sabes que es grave? Porque es participación eso. Ah, perdón. Es grave a partir de los políticos que modifiquen sus convicciones a partir de una manifestación popular. Esto es lo grave, no tener convicciones. Eso es grave. Es parte de la gravedad. Yo entiendo esta parte. Está muy bien. Yo coincido con que las movilizaciones populares son las que te movilizan, las que lo hacen tener, están en estado de alerta todo el tiempo. Es escuchar al ciudadano, no es solamente leer la encuesta o mirar los votos. No creo que pase por un problema de si tienen o no tienen convicciones personales. La verdad que las convicciones que pueden tener los sectores de cambiemos, para que tengan esas convicciones mejor que se las cambie la calle, para que hagan algo progresivo por la sociedad, por el otro. Es el sector con menos empatía social, personal y humana que vi en mi vida. Está bien, tengo una vida corta, seguro que hubo peores. Pero esto es un espanto. Ahora, a mí lo que me parece valioso es que cuando vos decís democracia y ejercer democracia, ¿qué es la democracia? Un grupo de 10 personas en el Senado en este momento que porque se les antoja hacer una modificación están frenando una ley que tiene el apoyo de millones de la mayoría social argentina que se expresó en la movilización, lo que quiere decir que hubo un montón de pasos de convencimiento para hasta llegar a la calle, en las encuestas de opinión, en los debates, en los colectivos, digo, los colectivos laborales, de oficios que fueron pronunciándose. Bueno, la verdad que si alguno de cambiemos por fin lo escuchó, bienvenida sea la presión social. Porque si no hay presión social cuando se trata de los derechos populares, no existen tales derechos, no te los respetan. Yo la verdad que propondría en esto, una vez se hizo una consulta popular, no recuerdo por qué, ¿te acordás que hubo que ir a votación? No, muy poco, lo del Beagle, nada más en el 84 fue la única consulta popular a nivel nacional, después hubo... ¿Se podría hacer tranquilamente? No, en este caso no se puede, porque legisla en algún punto sobre materia penal y no se puede consultar públicamente sobre materia penal. Ahora, lo de junio para mí fue impactante. Igual ahora, a ver, honestamente, necesitamos esta altura totalmente... Y prepárense para lo que tenemos para el 8 de agosto, la vamos a romper. Queremos ser millones porque efectivamente necesitamos una consulta a esta altura con todo lo que ya hemos demostrado. ¿Cuánto tiempo más, cuánto debate más, cuántas trabas más tiene que atravesar un derecho para hacer ley? ¿Cuánto se han discutido otras leyes que se han votado rápidamente entre gallos y medianoche? No sé, la reforma previsional. ¿Tanto se discutió la reforma previsional? ¿Tanto hubo que preguntarse por qué esto tiene tantas trabas? Bueno, yo creo que hay tantas trabas con la legalización del aborto por arriba, porque la sociedad se definió, la sociedad mayoritariamente está a favor. ¿Y por qué pensás? Andate un poquito más arriba, dale. Creo que hay trabas arriba, que hay trabas, de sectores poderosos que hay un gran contraste en este momento en la sociedad argentina entre el arriba, las instituciones y el abajo que es el conjunto social, las mujeres, los estudiantes, las jóvenes y amplios sectores de trabajadores. Esto que está por arriba, que son las instituciones, en primer lugar el Senado, que está trabando y maniobrando. Pichetto dice, bueno y otros senadores, sin modificaciones no hay ley. Yo lo que le digo a Pichetto es que nos conformemos con las modificaciones y que demás. Yo le digo, no, lo que necesitamos es la ley, dejen ustedes de joder con las modificaciones y votanla tal cual está para que sea ley del 8. ¿Por qué tanta traba? De manera además poco clara. ¿Quiénes son los que lo votan? O sea, todo tapado, ¿viste? Todo de espaldas. Después el propio gobierno. Bueno, el gobierno macrista está en contra de este derecho. No importa que algún que otro diputado esté a favor. La esplanada del Ejecutivo, los sectores de más poder dentro del gobierno, el presidente, la vicepresidente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, los principales ministros, digamos, que tienen peso, están en contra, están operando en contra. Y además la vicepresidente que es también la presidenta de la Cámara del Senado, la que define en un empate. O sea, muy poco, no escuchó el debate, ¿eh? Porque no es que el resto del Senado, como el resto del Senado que tuvo que escuchar el debate. Esta entró de primera y dijo, no, 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 no sé, ponele una cosa así. ¿Se compró un problema el gobierno con esta apertura del debate? En los términos de los intereses del gobierno, que es una sociedad ajustada, que es una sociedad gobernada por el FMI y por los sectores conservadores de la sociedad, si se compró un problema. En términos de las necesidades sociales, bueno, conquistamos la apertura de un debate. No creo, no es cierto que el gobierno quería discutir esto, esto no es la agenda del gobierno, esto no le interesa al gobierno, el gobierno está en contra, y ni bien puede, lo va a frenar. También por eso hay que hacer mucha fuerza el 8 de agosto para que la mayoría social sea clara ante todos esos sectores del Senado para que no osen darse vuelta y no respetar esa mayoría popular. Bancanos que vendemos un cachito y después nos contás qué número calculás de gente que va a ver en la calle el 8 de agosto. Dale.